Buenas, hoy es lunes y les voy a llevar en una semana conmigo, una semana un poco pesadita pero como que ahora la estoy viendo, como que me organizo un poco mentalmente y no sé si es tan pesada al final. Estoy despierta de las 8 de la mañana, pero bueno, ya son las 12. En un ratito tengo que empezar a comer, pero bueno, estuve sacándome trabajos de encima, hice un trabajo en grupo y ahora estoy haciendo un trabajo individual que la verdad que yo disfruto mucho los trabajos individuales porque son muy pocos. Siempre hacemos trabajos grupales o por lo menos de a dos entonces uno por ahí se olvida de lo lindo que es también trabajar solo y tener que conectar ideas vos solo y simplemente poner más o menos lo que vos pensás y arreglártelas solo y te encontrás vos mismo con tus propios pensamientos, tus propias ideas sino muchas veces, no es que me diga guste trabajar en grupo, pero hay veces que es como un bombardeo de información porque todos tenemos puntos de vista distintos y tenemos que hacer que todo concuerde. Entonces la verdad que cuando hay algo individual lo disfruto bastante y en este caso es un trabajo para la materia de clínica de adultos. Y tenemos que hacer un trabajo, amo estos trabajos en esta materia de articulación de algún personaje o de alguna serie y hacer una articulación entre ese personaje o lo que sucede en la serie con la teoría. Perdón, el desastre, siento que hay mucho desorden atrás, pero bueno Llegué de viaje y todavía no me he terminado de acomodar bien Y me está encantando, o sea, es un trabajo de la puta madre porque tuve que hacer mucha investigación, además de tener bibliografía de la materia tuve que investigar por mi cuenta un montón de cuestiones porque hay muchas cosas que entran en juego, o sea, hasta de cosas de la monarquía británica que de algún modo como que son factores que afectan a este personaje que estoy analizando al mismo tiempo que retrocedo la serie, veo capítulos, busco escenas, cito frases Es para el jueves, hoy es lunes y tiene que tener un máximo de 10 carillas y voy 9 y me falta encerrar con algunas cuestiones Bueno, ahora dejo, voy a abandonar esto y voy a hacer la comida Hoy hace frío, mucho frío y bueno, le propuse a mi novio hacer alguna salsita así que me toca a mí hoy cocinar Me estoy yendo a cursar La verdad que el look de hoy, bueno, ignoren eso como les expliqué, no terminé de ordenar todo lo del viaje Como tenía todo lo del viaje o casi todo sucio literalmente ni me gasté en pensar qué ponerme sino que hice un rejunte con las pocas cosas que me quedan limpias y me puse una remera cualquiera de base hace mucho frío hoy Este buzo que es súper abrigado tiene esa mariposa atrás Tengo jeans negros y borseos y me voy a cursar porque se me hace tarde Old feet check A ver, esas converse Ay no, perdón, las chonfes Hoy es martes después de tanto salió el sol así que metí una montaña de ropa a lavar Lo primero que hice apenas me levanté fue hacerme una trenza porque yo no les puedo explicar creo que se puede notar un poco en el flejillo que está un poco rari Me dormí con el pelo mojado y cuando me duermo con el pelo mojado me despierto con una porra porque yo en realidad tengo el pelo lacio pero obviamente si duermo con el pelo mojado se me marcan todas ondas de la misma de la almohada, de la cama En relación a esto, o sea, vieron que yo trato de no usar planchita no es que no voy a usar nunca más pero trato de evitarla lo menos posible porque tampoco quiero perder tiempo en eso Así que me hice esta trenza y ver qué pasa y si no directamente me dejo la trenza y si me puedo llegar a pasar un poco en la planchita en el flequillo porque es una cosa deforme y quería decir esto porque hace poco en un reel una chica me comentó que no me veía dejando ir o soltando la planchita y puse entre paréntesis como dicen los minimalistas uno, yo no soy minimalista soy la cosa menos minimalista que existe y dos, yo nunca dije yo jamás usé esas palabras de dejar ir y soltar la planchita nunca las dije hablaba de la libertad de mi pelo nunca hablé de dejar ir y soltar la planchita y por lo tanto jamás dije que nunca más la voy a volver a usar por las dudas, para que quede eso claro porque en un reel parecía que mi pelo estaba planchado yo literalmente tengo pelo lacio sin forma alguna solo se me hace formas cuando pasa esto cuando o me hago una trenza o me acuesto con el pelo mojado pero si no es literalmente una tabla mi pelo y puede haber alguna ondita loca y yo por eso me lo planchaba porque cualquier mínimo defecto que me veía en el pelo alguna ondita rara yo ya empezaba a planchar al pedo innecesario porque mi pelo ya es lacio ¿se entiende? quería dejar eso en claro no es que nunca más en mi vida voy a usar una planchita esa no es la intención con la que les hice ese momento del video pero si algún día la tengo que usar la uso hace un frío de morirse son las 9 de la mañana me desperté a hacer un trabajo todavía no lo empezamos pero bueno ya vamos a arrancar me hice un tecito y después me tengo que ir a cursar mira les quería mostrar esto me compré en Merlo ni siquiera se alcanza a apreciar bien pero es si no recuerdo mal se llama alquímica de luz que esto supuestamente cuando capta la luz del sol nada más que ahora no le da directo hace todos como cositos de colores que representan a los 7 chakras me parece hermoso hermosamente de forma visual pero bueno todavía no lo vi en acción porque hoy recién sale el sol y estoy esperando la siesta la siesta le va a dar directo seguramente ahí y se los voy a grabar bueno outfit de hoy para ir a cursar tengo abajo estas mangas largas solamente como base pero encima es color piel o sea no me termina de cerrar bien pero bueno no tengo otra cosa tengo todavía ropa sucia recién me pude poner a lavar algo este cardigan que es súper súper grueso es muy calentito o sea yo espero no tener frío me agregué esta otra piedrita que ya tenía desde antes junto con la que me compré ahora como para agregar algo acá porque si no esa piel es como rara estos jeans que son cargo me dejé al final la trenza me pasé un poquito la plancha en el flequillo porque estaba incontrolable y entonces me voy que se me hace tarde me bajé a comprar masitas porque tengo hambre recién llego de cursar y lo primero que hago es revisar lo de la alquimia de luz me siento decepcionada o sea ahí hay un rayo de luz ok y ahí está la alquimia y ahí no hace nada pero si yo la muevo para acá ahí ahí está justo el rayo ven ahí recién empieza a hacer los colorcitos pero entonces está mal ubicada ahora estoy acostada con la compu mientras trato de terminar el trabajo este con el rey george de brinsherton estoy tratando de darlo en cierre y viendo y viendo si como que tiene coherencia porque tengo mucha info a las vueltas y bueno las que vieron esta serie yo creo que van a entender lo que pega estas dos palabras esta pequeña frase ya me bañé y ya son como las 10 de la noche creo me voy a hacer como una merienda barra cena no tengo ganas de cenar algo muy potente tengo ganas de algo calentito y la verdad tengo muchas ganas de tomarme un café no sé si es tan bueno pero cuando empieza el invierno es como que es una necesidad tomarme un café a la noche me siento que me calienta el cuerpo y además es como medio una tradición con mi novio porque en la pandemia cuando estábamos los dos solos y no había mucho para comer porque no podíamos salir a ningún lado tomábamos café voy a estar probando este café nuevo que nunca probé no sé si es tan nuevo pero es de Dolca y es cortado lo que yo supongo es que tiene leche ya o sea se me hace rarísimo porque siempre agato el café y después agrego la leche así que bueno voy a estar probando que onda no sé si se alcanza a ver cómo es o sea es blanco lo único que me preocupa es que claro ya no es más un café batido esto es café con leche y a mí me gusta el café batido así se ve o sea no sé qué pensar al respecto no sé si parece tan rico pero ahora le agrego azúcar y lo voy a probar encima esto como que no no se integra bien está bueno o sea es como re distinto pero es rico no es mío este gatito pero él viene a visitarnos siempre y se escucha su cascabelito ay qué hermoso no me muero me muero me muero no 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 hay apreciación de esas patitas por favor ahora ya son como las 3 de la tarde nos estábamos por ir a tomar mates con amigas por ahí al aire libre pero de la nada se nubló ya estaba hermoso el día había sol así que vamos a juntarnos nomás tranquis en una casa a tomar mates yo ya estoy vestida para la facu porque salgo de esa juntada y me voy a cursar nada más que estoy batallando un poco con el outfit porque sigo con mitad de la ropa sucia y me estoy dando cuenta que me hace falta como un buzo gris un buzo negro para cuando no no tengo mucha variedad de combinaciones y estoy con esta remerita blanca estos jeans tirobajos y mis comer rojas y además iba a agregar la ruana esta gigante super abrigada con mi saco marrón perdón el río de atrás es de lavarropa bueno aprovechando que paro quería decir que siento que este vlog debe estar quedando re aburrido horrible pero siento que todos mis días están siendo lo mismo porque literalmente perdón las ojeras literalmente me estoy levantando siempre a hacer trabajo de la facultad y a cursar y encima no estoy teniendo para hacer contenido últimamente me tienen que llegar cosas y me van a llegar todas juntas odio cuando me pasa eso pero bueno así que estoy full facultad estoy haciéndole como unos últimos ajustes al trabajo pasado en la reina charlotte esto es muy triste de solo ver la imagen me estoy yendo a la facu este es el outfit elegido estoy como re contenta porque bueno dos segundos sacamos la campera porque este pantalón ya lo tenía hace un tiempito esto así como cargo jean cargo color ciruelas este remerón que viene de 10 porque combina re bien nada más que yo siempre tengo un conflicto para acomodar las remeras es como no sé una maldición nunca nunca fui hábil para acomodar las remeras y queden bien poner enganchaditas así no sé nunca me quedan bien es un día medio gris así que dije quiero color en mi vida y decidí ponerme estos pantalones que hace mucho que estaba como más o menos midiendo con qué la podía combinar así que bueno me voy a la facu recién llego estoy matada agotada todo no me funciona el cerebro ayer como que no les grabé nada ahora estoy yendo a cursar súper temprano y cuando es tan temprano no me da tiempo de ordenar este desastre que hay atrás así que ustedes finjan demencia y me puse esta mangas cortita así con cuellito que la adoro la uso siempre cuando hace frío cuando hace calor todo estos sastreros marrones y me agregué este saquito negro que es vintage de mi mamá amamos o sea esperen que si les puedo mostrar bien los detalles tiene el cuellito así tiene sus botoncitos y es bien como que tiene esta parte entalladita o sea queda hermoso queda divino y claramente me agrego esta bufandita la nueva queda hermoso literalmente con todo con todo lo que me ponga y encima es como que eleva un montón un look bueno ya estoy en mi casa no les puedo explicar lo que transpiré porque hace frío pero hay humedad entonces no hace tanto frío y anduvimos caminando mucho por ahí a hacer otras cosas de la facultad y estoy sin fuerza estoy aniquilada no sé si ya bañarme y voy a ir viendo qué comer también para que venga mi novio a comer así que bueno la única motivación del día de hoy va a ser yoga que hoy tengo por fin me estoy yendo a yoga estoy recontenta estoy haciendo recién un trabajo pero bueno ya pasó ya llegó el momento tan esperado este es el outfit para yoga calza un remerón fresquito porque hay humedad y un busito porque de todas formas hay como viento bueno bueno ahora estamos por ir con mi novio a merendar a un lugar nuevo que nunca fuimos y este es el outfit elegido este topsito blanco básico la camisita vintage de la cost y tengo estos sastreros y hace calor hay humedad un asco pero vamos a merendar ¿cómo se llama? café frío no lugar no 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 ¡Suscríbete al canal!